Presidente, si me permite, sobre otro tema, nada más rapidísimo preguntarle. Pero ya no hay otro tema ahora. Oye, pues, vacuna. ¿Su opinión sobre el golpe al líder sindical de libertad? No, 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 no. Vacuna, vacuna, vacuna. Este, va a haber bateo el día de hoy. Este, a ver el tema. ¿Así ve? Mira. Este, con disculpas. Pero es que es muy importante. Vamos a lo de la vacuna. Gracias.